¿Te resulta complicado entender la perspectiva? ¿Te agobias cuando tienes que interpretar un espacio interior, por ejemplo, una cafetería, y no sabes dibujarlo? Vamos a hacer tres ejercicios sencillos que te van a ayudar a comprender esto mucho mejor. El primero de los ejercicios que vamos a hacer de perspectiva es la perspectiva central. Nosotros nos colocaríamos entonces de frente, en paralelo a lo que es el cuadro, que si estamos sentados en una cafetería podría ser la pared del fondo de la cafetería. Entonces entendemos que todas las líneas que tenemos frente a nosotros vamos a tenerlas en paralelo. Vamos a hacer un ejercicio de este tipo de perspectiva. El cuadro se colocaría entonces, que sería la pared del fondo, se lo colocaría entonces de frente a nosotros. Las líneas que están colocadas en paralelo a nosotros, por ejemplo las de las mesas, pues tendríamos que colocarlas también en paralelo. Y las líneas en profundidad, estas son las que marcan la perspectiva, porque siempre las vamos a ver como si fuera uniéndose en un punto que se llama el punto de fuga, que es uno de los elementos más importantes de la perspectiva cónica. Entonces tendríamos el punto de fuga colocado a la misma altura que nuestra vista, y todas las líneas de la perspectiva van a fugar a este punto. Tanto las que van por el suelo, como las que van por el techo, como todos los elementos que estén dentro de esta habitación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una mesa o cualquier banco, lo tendríamos que dibujar en el sentido de la perspectiva. La línea paralela se mantiene paralela, pero las paralelas en profundidad, que en la realidad son paralelas, nosotros las vamos a ver como si estuvieran hacia ese punto de fuga. Cualquier elemento que se coloca en paralelo a esa pared, siempre va a funcionar de la misma manera. Las horizontales van hacia ese punto de fuga. Para las líneas verticales, se mantienen en vertical. O sea, que si nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, las patas de la mesa, pues las mantendríamos en vertical. Cualquier cosa que tuviéramos en el suelo, por ejemplo, losas o los dibujos del suelo, si siguen estando en paralelo, siguen manteniendo esa perspectiva. Digamos que esta es la perspectiva más sencilla de dibujar, que se llama perspectiva central. O también la vais a encontrar como perspectiva de un punto de fuga, porque el punto donde van las líneas paralelas en profundidad es el punto de fuga. Con esto sería el primer ejercicio, un poco en la forma ideal de entender la perspectiva. Pero nosotros normalmente estamos situados en un espacio donde no todo es tan perfecto ni todo está tan bien ordenado. Ahora vamos a ver una situación real en la que nosotros podríamos aplicar este ejercicio. Esto es una fotografía que hemos tomado de una cafetería, estábamos sentados en una mesa y nuestra pared de frente está colocada, como hemos dicho antes, en paralelo a nosotros. O sea, la tenemos de forma frontal a nosotros. Esta sería la pared del frente y vamos a ver si podemos aplicar aquí esta perspectiva. Esto sería más o menos la pared frontal que tenemos en paralelo a nosotros. Tenemos también el punto de fuga, que sería el punto donde las líneas en perspectiva van a parar. Ese punto está a la altura de la línea de horizonte, que sería el punto más lejano que nosotros pudiéramos ver. Esta sería entonces la línea de horizonte y aquí estaría el punto de fuga. Todas las líneas en profundidad, como hemos dicho, van a ir a parar a ese punto. Si yo tengo que construir cualquier cosa dentro de esta habitación, por ejemplo esta mesa, pues tendríamos también sus dos laterales que irían en dirección a ese punto de fuga y las patas de la mesa que serían perpendiculares. Si tuviéramos cualquier cosa en el techo, funcionaría de la misma manera. Las dos líneas que van hacia el punto de fuga, que son las que van en profundidad, las paralelas en profundidad y las paralelas horizontales que se mantienen paralelos a nosotros. Esta sería la manera de intentar dibujar una perspectiva en la que estamos colocados de forma frontal a la pared. Se llama perspectiva central. El segundo ejercicio que vamos a hacer, la perspectiva se llama oblicua y en vez de tener un punto de fuga, tiene dos puntos de fuga. Funciona de la misma manera que la central, pero nosotros no estamos colocados en paralelo a la pared frontal de la habitación, sino que estaríamos colocados como si estuviéramos en una esquina. Entonces la idea es que se ve todas las líneas que antes eran paralelas a nosotros, van a verse fugadas a un punto de fuga. Vamos a ver el ejemplo. Tendríamos también igual que antes la línea de horizonte a la altura de nuestra vista. Si nosotros nos colocamos sentados, pues la línea de horizonte estaría más baja en el cuadro. Si estamos de pie, estaría más alta. En esa línea de horizonte hay ya no un punto, sino dos puntos de fuga. Esos puntos de fuga nos colocan, digamos, lo que son las paredes de nuestra habitación. Claro, nosotros tenemos una esquina enfrente de nosotros porque estamos colocados en la esquina contraria. En este caso, entonces, la pared de la habitación de este lado va a ir hacia este punto de fuga y la misma por abajo. Mientras que la habitación del otro lado, la otra pared, va a ir hasta el otro punto de fuga. Con lo cual, esta sería la esquina, sería el suelo de este lado, techo de este lado, techo y suelo. Es interesante, en este caso, comprender que los puntos de fuga, cuando son dos puntos de fuga, lo más probable es que no estén dentro de nuestro dibujo situado, sino que se queden como por fuera porque la perspectiva, si no, se queda como muy forzada y normalmente no es el caso nuestro. Entonces, estos puntos quedarían fuera de nuestro cuadro y el dibujo nuestro ocuparía un poco menos que lo que son los puntos de fuga. Digamos que este sería el planteamiento de nuestra habitación. Nosotros estamos colocados en la esquina contraria a la que estamos dibujando. Entonces, cualquier elemento que nosotros coloquemos dentro de esa habitación, va a funcionar de la misma manera que antes. Las líneas van a ir hacia los puntos de fuga, las que son paralelas entre sí van a ir al mismo punto de fuga. Estas dos líneas de esta mesa van a ser paralelas, por lo cual van a fugar al mismo punto de fuga. Y estas dos de esta mesa también van a ser paralelas y de esta manera construiríamos una mesa, por ejemplo, aquí dentro, en la cual las líneas que estamos dibujando en paralelo van al punto de fuga. Las líneas verticales se conservan verticales, como antes. Si tenemos que poner una pata, pues pondríamos la pata de forma vertical. Siempre y cuando estas dos patas acaban en el mismo sitio que es en el suelo, pues estas dos patas con el punto de fuga se marca su final con él. Y en este caso, pasa igual. O sea que esta pata acabaría mucho más pronto que esta otra que es más larga. Y así podemos ir construyendo elementos dentro de esta misma habitación. En el suelo pasaría lo mismo. Si tenemos un dibujo, por ejemplo, de losetas, pues van a fugar a la misma línea que fuga su paralela. Estas líneas, en realidad, en la realidad, son paralelas, pero en la perspectiva se deforman y consiguen llegar a los puntos de fuga. Así vamos haciendo el suelo de losas. Este tipo de perspectiva se llama perspectiva oblicua o de dos puntos de fuga. Ahora vamos a utilizar otra fotografía del mismo lugar de antes, pero en este caso la hemos hecho desde una de las esquinas para comprobar cómo funciona la perspectiva oblicua. En este caso, la perspectiva está poco forzada, la perspectiva oblicua, entonces vamos a encontrar los puntos de fuga lejos del espacio donde vamos a dibujar. Por eso lo hemos achicado mucho. Mirad, si seguís, por ejemplo, una de las líneas de arriba, la del techo, y alguna de las líneas del suelo correspondiente, por ejemplo, a la mitad de una de las losas, vais a encontrar ahí uno de los dos puntos de fuga. El otro punto de fuga lo tenemos también igual, uniendo una de las líneas del techo con una de las del suelo que puede ser la parte de abajo de la barra, pues ahí tenéis la otra. Entonces, esas dos líneas, como hemos dicho antes, se unen en una línea llamada línea de horizonte, que es invisible, pero que la tenemos como marca un poco de lo que está por debajo de esa línea que va a subir hacia arriba y lo que está por encima de esa línea, las líneas que van por encima de esa línea van a fugar hacia abajo. Entonces, cualquier elemento que tengamos en el dibujo podemos plantearlo de esta manera. Si, por ejemplo, queremos dibujar esta puerta, pues tendríamos que esta línea va como hacia ese punto de fuga. La de abajo de la puerta sería también hacia el punto de fuga de las líneas azules porque está en la pared misma donde están las líneas que van al punto de fuga de las líneas azules. Las verticales, como hemos dicho antes, se quedan igual y así sucesivamente podemos ir dibujando elementos en el plano siempre fugando a estos dos puntos de fuga. Y también es interesante sacar la línea donde está la esquina contraria a la que nosotros estamos dibujando, que sería una de las verticales estaría justo al final de esta pared. Esta sería entonces la habitación que tenemos. Esta va hacia una, esta va hacia otra y por arriba esta va hacia una y esa va hacia otra. Y ahí tendríamos un poco lo que es la perspectiva oblicua. Bueno, en el tercero de los ejercicios vamos a jugar y a hacer un poco magia con todos los elementos que hemos explicado y un poco con nuestra imaginación y la creatividad. He hecho una fotografía en el mismo lugar. En esta fotografía ya no muestro solo un trozo del lugar sino que estoy sentada en una mesa y es un poco más panorámico. Pues con estos elementos que hemos hablado antes nosotros vamos a jugar y vamos a reinterpretarlos o a deconstruirlos para conseguir un poco un dibujo más personal y distinto. Lo primero que os voy a contar un poco es que hay una tercera perspectiva que hace que se deforme la realidad y es utilizando un tercer punto de fuga abajo del cuadro o arriba del cuadro. Si lo usamos arriba del cuadro la realidad se va a deformar como si estuviéramos mirando desde muy abajo en este caso se llama vista de rana porque los edificios van a quedarse como confluyendo hacia arriba y nosotros somos muy pequeños y al revés si estamos colocando el punto de fuga abajo la sensación que vamos a tener es que estamos encima de un edificio muy alto y las líneas verticales se van hacia abajo y van a deformar los edificios como si estuviéramos mirando desde la mirada de un pájaro porque se llama a vista de pájaro. El punto de fuga lo vamos a colocar muy abajo de nuestro cuadro y vamos a utilizar el de la vista de rana para ampliar el espacio y conseguir que haya mucho techo. Entonces las verticales ya no aparecen verticales sino que van a aparecer un poco diagonales como confluyendo hacia abajo. Estas serían las columnas de la fotografía y como veis van a fugar a un punto de fuga que yo tuviera muy abajo aquí por la zona esta entonces vamos a deformar ya la habitación directamente. Otra de las cosas que vamos a utilizar es la deformación de los elementos. Cuando yo tengo algo colocado muy cerca de mí voy a ampliarlo muchísimo y cuando yo tengo algo colocado lejos de mí voy a empequeñecerlo. Entonces voy a dar todavía más sensación de amplitud a este espacio. Imaginamos que tenemos aquí por ejemplo una taza de café en este caso no la voy a dibujar considerando el punto de fuga mismo que el de la habitación sino que voy a hacer como si yo estuviera encima de la taza y la voy a batir un poco y la voy a dibujar como más desde arriba también con la misma intención de deformar la realidad. Así que utilizaríamos un poco la perspectiva oblicua que hemos explicado antes para la mesa donde está la taza. Aquí estamos utilizando los elementos que hemos dicho antes de los puntos de fuga pero no estamos teniendo mucho en cuenta que vayan las líneas bien hacia el punto de fuga. Nosotros sabemos que tienen que tener esta inclinación y está de este lado la otra inclinación pero no estamos utilizando un solo punto de fuga para todo sino que estamos un poco imaginando y utilizando las inclinaciones pero sin ser rigurosos con el dibujo. Es un poco una invitación a que exploréis el espacio y no tengáis miedo a tirar líneas que no conducen a los sitios adecuados porque muchas veces eso da al dibujo más libertad y queda mejor. Aquí tendríamos entonces la ventana con todo lo que se va a ver fuera. Aquí vamos a tener la barra de bar que la vamos a dibujar ahora. Otra de las cosas que se puede utilizar es el tema de en vez de hacer las líneas en rectas hacerlas en curva que también provoca como una sensación de ritmo muy bonita en el dibujo y enriquece mucho el dibujo. Entonces todo lo que son líneas rectas las podemos curvar o las podemos deformar. Una cosa también que suelo hacer mucho en los espacios interiores es abatir el suelo. Abatir me refiero a tumbarlo. O sea, igual que hemos hecho con la taza pues hacemos lo mismo con el suelo. Entonces las losetas que en principio tendrían que quedar mucho menos visibles con la manera de formar la perspectiva lo que hacemos es que las hacemos como mucho más frontales a nosotros. Ya después podemos ir introduciendo todos los detalles que queramos en el dibujo una vez que tenemos más o menos estructurado el espacio podemos incluir pues lo que queramos más mesas, sillas. Voy a coger ahora otro rotulador un poco más grueso y voy a meter algunos detalles más. Y ahora un poco así también marcar un poco las líneas más interesantes o que nos den más información para que podamos entender mejor el espacio porque de esta manera así como tan caótica pues es complicado muchas veces entenderlo. Entonces ahora con las líneas así gruesas podemos ir definiendo cosas más despacito para entender un poco más lo que estamos dibujando. Bueno, yo creo que más o menos esto sería la idea. Una de las cosas que me parece súper importante para trabajar el espacio es conocer la regla. Aunque luego seamos capaces luego de saltárnosla y de explorar por otros caminos pero el conocer la regla nos ayuda luego a deconstruir el espacio y por eso hemos hecho los dos primeros ejercicios de una perspectiva cónica ortodoxa o tradicional. Espero que os haya gustado este vídeo y que os sirva para inspiraros e ir a una cafetería a dibujar e interpretar el espacio donde estéis. No os olvidéis de seguir a Domestika en redes sociales para otros contenidos interesantes y si queréis saber más sobre dibujo de movimiento tengo un curso online en Domestika donde podéis aprender mucho de esto.